El primer desafío con el que se encuentran, Leo, es los baneos de Facebook. Ya de ahí entra, ni siquiera se tome el trabajo de pasar por el Valle de la Muerte. Usted vive en el Valle de la Muerte. Pero mira que yo he notado yo, ahora que enseño y que tengo tantos estudiantes, marica, me doy cuenta que, ¿sabes qué pasa con la gente? Tiene un déficit de atención el doble y cuerpo. Marica, no ponen atención. Usted no sabe hacer nada, los videos ya están hechos, los videos ya vienen con el modelo AIDA, los videos ya los hicieron, usted no es Hollywood, usted no es nada, baje esa nube. Bueno, Leo, estamos otra vez. Ya estoy cerquita, Leo, cerquita de estar en mi hogar con todo montado. O sea, en este momento, mi oyente, les pido que no miren mi fondo, marica, mi fondo en este momento no es un fondo bonito. Llevo así porque, marica, de que arrancamos el podcast, he estado por fuera de mi casa. Ya por fin vuelvo a mi casa a adaptarme como debe ser, pero bueno. Digamos que igual el contenido que sigue andando es lo importante. Ya van a tener una oficina, ahí como la Leo, Panamá, Volvazor, el humedificador, la porta de Milena atrás. Marica, ¿hay comprastecita así o qué? Compraste sopacito ahí, güey. No, esos son la parejita del otro. Es que el otro, como es sofacama, cuando peleo con Milena, me manda al sofacama, entonces no me gusta ya dormir acá en la oficina. Todo no es color de rosa, mami, todo no es color de rosa. Y hablando de que no todo es color de rosa, da como si me hubiera hecho pifay de bonito, güey. Sí, 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 me voy a apagar acá. Marica, hay un tema ahí, güey, aunque para los que están en el tema del e-commerce en general, sobre todo el dropshipping es uno de los que más tienen el término. Pero es un término que funciona casi que en todo lado y es nada más, nada menos que el Valle de la Muerte. Para la gente que está nueva, que está empezando, que apaga, no está viendo ahorita, Leo, contarles qué es el Valle de la Muerte. Bueno, primero que todo, ya se me había olvidado hasta su rostro. Yo ya hace rato que no hacemos este, me ha tocado el podcast para poder que no se me olvide este, güey. Bueno, es más, no me corté el pelo hoy, sí, ya está feo hoy, güey, no te de marica. Ya mañana me lo corto, no sé qué cita voy, güey. Bueno, antes que todo, pues, no se les olviden a las personas, a mí me gusta, yo soy más de publicitar, que nos sigan en las redes sociales, no se les olvide. Por acá está nuestro Instagram, yo siempre contesto, José también siempre contesta. No se les olvide seguirnos, darnos un like si les gusta este, no si les gusta, si les sirve. Sí, porque yo, pues, sí. Entonces, nada, vamos a arrancar. Mire que yo hace rato quería hacer este podcast porque yo fui un fiel ejemplo del Valle de la Muerte y sobre todo sé que esto se está grabando más o menos en abril, los primeros de abril, y pues pienso yo que los primeros meses del año pueden ser no tan buenos para las personas y ahí es donde empezamos a identificar el famoso Valle de la Muerte. Para mí, ¿qué es el Valle de la Muerte? El Valle de la Muerte es la frustración que nos da el no poder cumplir las metas y el no poder llenar las expectativas de este negocio. Para mí, eso voy a hacer un poquito técnico, porque ahorita voy a decir por qué digo eso. Entonces, para mí es eso, o sea, la frustración de que, pues, pucha, nos hago testeos, no vendo, no se vende nada, y ahí empezamos en un desespero, ni el berraco, ¿será la cuenta publicitaria? No, mínimo tengo un Shadowband. Entonces, todo ese, en los grupos se escucha todo eso. Y usted me manda el Shadowband y me mandan la landing, el creativo, digo, marica, no es ningún Shadowband, tenés una página de mierda, güey. Sí, claro. Probablemente no le digo eso, pero pues. Sí, mi llego es de, primer vi, qué perro, sí. Sí, tiene toda la razón, güey. Es que muchas de las veces, güey, o sea, yo no quería decir eso, porque después, es que a mí es el que más me dan duro, ya me di cuenta. Pero entonces la gente de una vez, no, es que Leonardo es para que le compren la consultoría, y qué tal, es decir, no, 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 es la verdad, a mí también, yo también ahí por interno, venga, eh, eh, parce, es que no vende un culo, mire, eh, dígame cómo hacer la, 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 la campaña, la Super Saiyajin, la que convierte. Y yo le digo, y déjeme ver qué producto está vendiendo. El afilador de cuchillos. ¡Nah! Sí, 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 sí. Marica, cómo va a vender ese hijo de puta. Ya, cómo lo tiene. A 69, 700. ¡Ah! Ah, tiene el Dolar City, vale 8 mil. ¿Quién leo algo para esa mierda? Entonces, no es el chat van, no, eso no es, es que está, tiene un producto que no es el de vender. José dice, tiene una landing que no tiene los embudos correctos, eh, tiene unos ángulos de venta que no son claros, eh, tiene un video que no genera ninguna sensación, no genera nada, eh, no sabe leer las métricas, que es tan importante leer las métricas de las campañas para saber qué, o sea, es un conjunto de cosas, pero claro, ahí es donde voy yo. El Valle de la Muerte fue creado, eso no existía, pienso yo. El Valle de la Muerte fue creado por los Vendeum, ¿por qué? No, 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 el Valle de la Muerte, porque yo creo que en el tema del e-commerce, el Valle de la Muerte es una palabra que se usa en el ámbito del emprendimiento como tal. Ah, sí, lo vale. Y realmente funciona, la parte técnica de esta huevona, y funciona porque hay una gráfica que muestra los resultados, entonces, que sube, baja, sube, baja, y de repente hay una época que la línea es horizontal mucho tiempo, entonces, a esa línea es horizontal, porque usted estuvo creciendo, 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 y de repente cayó, 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 se quedó así, y hubo un tiempo que usted quedó en un vallecito, que creyó, que la línea de crecimiento fue horizontal, usted quedó ahí como, como, como quieto, como que ni para arriba ni para abajo, se quedó horizontal mucho tiempo, y ese espacio horizontal es el Valle de la Muerte. Y le digo, ¿usted o va para arriba o va para abajo del culo? Que hay siempre que usted va a entrar en el cual le vaya a muerte, me va para arriba, casi siempre. ¿Por qué digo yo que es el tema de los vendehumos? Eso está muy interesante, José. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a este negocio con unas expectativas gigantescas, huevón. Este no es un negocio normal en el que en su merced entra. Por ejemplo, un ejemplo, yo le voy a su merced. Cuando ustedes empezaron dentro de la industria farmacéutica, su señor padre empezó su negocio, él ya en su mente tenía, saludes a su papá, es un personaje, ya lo conocí. Él no tenía, él sí obviamente tenía sus metas, sus sueños, ilusiones con su familia de crecer, pero él no tenía una expectativa de decir, pues puta, en dos meses me voy a volver mega millonario y me voy a ir a comprar una Toyota. Toyota, jamás. No, marica. Él la tenía clara, papi. Es más, gran parte del ejercicio un empresario, y él me lo decía siempre, usted tiene que pensar un negocio a largo plazo, que usted le empiece a dar utilidades a los cinco años, por lo menos. Y eso. Una vaina, sí. Y eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando su merced entra en este negocio, es el valle de la muerte rapidito, porque su merced empieza, no, fue puta, y ahorita, ta, llego, me aprueban la campaña publicitaria, ¿sí? Busco un producto, aprendo a hacer una landing, ta, ta, lo monto, y el primer día hago cien ventas. Cien ventas, a cada venta, tin, tin, son dos millones diarios, sesenta millones al mes, tin, ya. Empiezan a llamar. Yo los he visto, yo los he visto. ¿Cuál me compró? ¿La Toyota Prado o la Sahara? No sé, marica, es que con la Sahara de pronto, sí me entiende como que es muy traquetín, ¿cierto? No, 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 la Prado, la Prado para empezar, la Prado. Entonces, papi, o sea, ya de entrada una frustración, ni la hijueputa, hermano, la de ver, sí, usted ve que de cero a cinco mil pedidos en un minuto, como los, como los Ferraris. Claro, bueno, usted se llena de unas expectativas cuando entra al negocio, y lo primero que se estrella es con la realidad de que así no es, pero entonces, ¿qué pasa? Entra usted en un conflicto mental, porque usted ve toda esa gente diciendo que sí es capaz, que venden y venden y chiclin, chiclin, y usted no, ahí empieza el Valle de la Muerte, uno empieza a dar juete a uno mismo, no, es que yo no, yo ni pa' esto sirvo, ni pa' esto, qué triste, todo el mundo hace plata menos yo, ¿sí? Eso debe ser Sofía, la exnovia mía, que me está chuzando la foto. Ah, eso es pura brujería, es que eso no es normal, eso no es normal, yo no vendo, no vendo nada, es que ni, no, ¿sí? tal vez yo le pegué a mi mamá, pero fue sin culpa, ¿sí? Entonces, claro, toda esa vaina se empieza a llenar uno de ese negativismo, y siento yo ahí que lo que dice Suverse, empieza uno, yo creo que ni siquiera, bueno, hay unas personas que son muy acertadas, empiezan a vender, pero como no saben hacer el negocio, como no saben ser rentables, como fue un, papi, puedo decir que fue un golpe de suerte, ¿sí? Hacen sus primeras ventas, dieron la curva porque quemaron el producto, ¡pum! Valle de la muerte de una vez, de una, ¿no? ¿Cómo así? Pero si yo ya era, yo ya era exitoso, ¿cuántos pedidos se vendía de a los 10? Y ya, mejor dicho, y dejé de vender, y empiezan en los grupos a decir, vengan, chicos, ¿cómo es posible que lleve tres días vendiendo de a 10, y ya no venda más? ¿Cómo hago para subir el CPM? ¿Cómo hago para bajar el CPM? ¿Cómo hago para...? Pero si saben al menos cuál es el CPM, si el CPM es el que está ahí, no, no, no ha sido obvio, pero, ¿qué significa el CPM? Me queda tan marica, eso es, pero pasa, 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 entonces siento que, siento y ojalá no es por ofender a nadie, porque yo estuve ahí, yo estuve ahí porque yo también estuve equivocado, yo entré con unas falsas expectativas, no porque me las hayan infundado, sino porque yo mismo me las creé, pensé que era fácil, sí, gracias a Dios, yo no empecé, donde hubiera empezado con cursos, yo, si yo hubiese empezado con cursos gratuitos, José, yo no estaría haciendo esto. Pero mira que yo he notado yo, ahora que enseño y que tengo tantos estudiantes, marica, me doy cuenta que, ¿sabes qué pasa con la gente? Tiene un déficit de atención, el doble y cuerpo, marica, no ponen atención, y le dicen a uno, José, yo seguí tus pasos que dejaste en el video, ahí, ¿qué pasa? Yo voy y miro el video, así me quedó mal hecho, y le hemos muerto lo que hizo, y yo dije, pero marica, no se parece en nada, y en nada es que, marica, la pantalla donde está, es parecida, pero no hay una pantalla, digo, marica, la gente no se fija que está, está un ejemplo, va a meter las reseñas, en la parte, y vive la plantilla, marica, no en la parte de las reseñas, va a poner, algo el producto, por allá en la home, pero si no en el producto, hay unas cosas que no ponen atención, entonces, este es un tema, aunque es, vuelvo y digo, yo creo, José, que algo muy 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 que pasa, es que la gente sigue pensando, que es fácil, y créame, que está muy lejos, de la realidad, muy lejos, este negocio no es fácil, yo poniéndome, porque usted sabe, que yo hablo bastante con Juan, nos hemos sentado, de hecho, vamos a hacer un podcast, de análisis de métricas, no, no, de explicar las métricas, ¿sí? Entonces, estábamos haciéndole análisis, a unas campañas, y nosotros decíamos, oiga, si tiene la razón, que las personas que no entienden, el análisis de métricas, nunca van a poder optimizar, un producto, porque es muy difícil, saberlo a simple vista, porque no vende, por ejemplo, la, la, la típica, marica, es que hoy vendió, tres productos, y mañana ya no vendió, esa es la que siempre pasa, esa es la, esa le pasa a todo el mundo, si no sabe leer las métricas, pues obviamente, va a quedar su merced, y lo mismo, empiezan a especular en los grupos, ¿no? No, lo que pasa es que eso es porque, Facebook se cayó, álcenlo, eso pasó, eso pasó hoy, ¿no? Sí, eso pasó, y hoy se cayó, entonces, hubo un colapso, hubo un colapso, las personas que vendían dos, tres pedidos colapsaron, quebraron prácticamente, ¿sí? Pues, ¿a qué es que te llegué a algo, a mí me ve mejor hoy, a mí me ve mejor. Marica, yo siempre, pues, pues, yo como no tengo productos winner, yo siempre son con los productos, yo como todos, si ustedes ya saben cómo trabajo yo, entonces, yo no me preocupo, yo lo que hago es apagos, y veo que ya se subieron los EPAs, prendo al otro día, porque yo soy rentable, ¿sí? No me, o sea, sí me preocupo donde deje vender, pero si dejo vender, dejo vender por mi culpa, no por la culpa ni del mercado, ni de nada, su merced ya sabe cómo es este negocio, si dejo de buscar productos, si dejo de testear, si dejo mi dinámica de testeo, pues, voy al fracaso, y si fuese una marca también, si fuese una marca ya posicionada, pues, me toca mirar a ver cómo hago para innovar, cómo saco nuevas promociones, cómo hago para vender el día del hombre, el día de la mujer, en Navidad, Halloween, es lo mismo, todos los negocios son iguales, entonces, a eso se refieren con el Valle de la Muerte, pues, es mi pensamiento, sé que hay unas cosas mucho más técnicas, unas personas que saben mucho más, pero yo pienso que ese, para mí, ese es el Valle de la Muerte, nosotros mismos nos inducimos a eso, por las expectativas que nosotros tenemos del negocio, no, pero es que, y cada quien enfrenta un diferente Valle de la Muerte, ¿no? Yo, y entre las preguntas está, Leo, no, 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 pero en el tema del Valle de la Muerte, ahí ya están las preguntas, como para tenerlas claras, pero mira, vamos a hablar de, ¿cuáles son los principales desafíos del Valle de la Muerte en el dropshipping? Que, yo, se pueden extrapolar a otras cosas diferentes también sin ningún problema, ¿qué estrategia recomiendan para superar este periodo y mantener un negocio próspero? Uf, Marica, esa es la que se preguntan, ¿cuál es la importancia de la gestión financiera durante el Valle de la Muerte? ¿y qué cosas se oponen para mejorar? Uf, esta cuestión está buena, y, ¿se puede salir del Valle de la Muerte? ¿y qué casos conocen? Uf, ahí podemos contar nuestras experiencias, Marica, este podcast, me da un poquito nostalgia, porque este podcast lo hicimos en, en, en la oficina de Droppy, escritor orientado, bonito, los cuatro presentes, mi hermano Tomás Leo y yo, ahí estaba para Andrés, el otro de Droppy, Marica, de a fondo, preguntando, hueonada, ahí está la vaina, una chimba, en el que no me ha grabado, ¿no? Sí, igual. En el que no me ha grabado. Listo, arranquemos con esta pregunta inicialmente, ¿cuáles son los principales desafíos del Valle de la Muerte en el dropshipping? Para mí creo que el principal desafío de esa mierda es salir del Valle de la Muerte. Pero no, hablamos un poquito más profundo. ¿Vos cómo la ves ahí, Leo? Yo creo que el primer desafío es dejar el miedo. El miedo es importantísimo en el Valle de la Muerte porque, pues, principalmente a nosotros todo nos da miedo, pues somos seres de miedo. Todo nos da miedo, todo nos da miedo, es normal. Entonces el primer desafío de desbloquear es ese. El que el miedo a fracasar, el miedo a quedarle mal a los demás, el miedo a que dirán de mí, el miedo a que, ah, salió del trading a meter, nada, todavía cree que si hace plata por internet, vago, vago. Ese short quedó bueno, bueno, ese short quedó bueno. Sí. Entonces creo que, que, que eso es un, un desafío importante que hay que, que hay que tratar de desbloquear rápido el miedo, ¿sí? Pero como todo, eh, el miedo a lo desconocido, mire esto tan hermoso, ¿por qué uno le tiene miedo? Porque es miedo a lo desconocido, pero usted puede pagar una mentoría, una consultoría, ya no va a ser desconocido. Pero si volvemos a lo mismo, yo, se lo, o sea, no, Dios mío, yo creo que va a poder a hartos enemigos por esto. Parce, sí, listo, usted lo quiere hacer gratuito, asuma las consecuencias, pero después no diga que es que no sé qué, que es que sí sé más, que es que fulano, sultano, estoy en el Valle de la Muerte. Parce, está en el Valle de la Muerte porque no entiende, no sabe, no entiende el negocio, y es difícil. Entonces, como el miedo es a lo desconocido, pues si usted conoce el negocio, si lo entiende, pues ya ese miedo va a bajar mucho más. Sí, y le voy a tirar otro miedo para los que están arrancando. Este sí es, el primer desafío con el que se encuentran, Leo, es los baneos de Facebook. Esa vaina, es que, vea, es que estoy poniendo la cuenta publicidad y ya dice que no se puede, que está inhabilitada. Vaya y ponga el ID, antes de, antes de canciones de dos pagados, hace las cosas bien, y verá que, vea, la gente le tiene mucho miedo a Facebook, a mí me ha baneado Facebook, obviamente. Hoy en día ya me banean menos que antes, de esto ya no me banean, me pueden rechazar anuncios, pues, pero ya no nos banean como nos banean hace mucho tiempo, ya hemos aprendido muchísimo, pero, pero, el principal desafío para mí, del Valle de la Muerte en el dropshipping, es superar un baneo. Porque la gente le entra a banean y se paraliza. Ya los que tienen experiencia, es un baneo, y ya saben que tienen que hacer aquí, entonces compran un perfil, miran la cap, hacen mil cosas, pues la cambian, todo lo cambian, tal, 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 pero, pero sí, sí, evidentemente, eh, hay que saber afrontar esos baneos, ¿sí? Ese es para mí un principal desafío, del, del dropshipping, eh, y el Valle de la Muerte. Otro, es entender, ¿sabes qué me parece una buena dinámica para entender Valle de la Muerte, Leo? Y la gente no lo entiende, guau, esto creo que nunca lo hemos dicho, pero, o tal vez sí, ya ni sé, ya ni me acuerdo, todas las cosas que me he dicho tanto valor que ya ni me acuerdo, pero hay un tema, y es que, en la parte financiera, el flujo de caja es muy importante, y hay gente que, sigue vendiendo, y escale, y escale, y escale, y escale, y se queda sin flujo de caja, y aprieta acá, aprieta allá, y se mueve para acá, y quiere todo el tiempo estar creciendo, y le cuento que la mejor manera de afrontar esos problemas, cuando usted ve que es un flujo de caja, mantenga en un tiempo estable, y suba proporcionalmente, crezca un 20%, un 30%, un 20%, por no crezca un 100%, un 200%, para que no tenga problemas de flujo de caja, porque ahí hay un valle de la muerte, si usted se deshueva, con el flujo de caja, va a tener, porque se queda sin que pagar pautas, sin que hacer creativos, y muchas cosas, hasta sin pagar nómina, muchas veces, ese es el paraíso de tu valle de la muerte, ¿cómo pago la nómina de mis empleados, este mes, que las ventas estuvieron malas? Esos son desafíos, del valle de la muerte, y lo otro finalmente que yo digo, es la mentalidad, usted tiene que entender, que este negocio, como cualquier negocio, tiene sus retos y sus obstáculos, pues juega madre, vea, dele con constancia, tenga, yo le decía la ética, atención al detalle, enfoques en los detalles de cada cosa, el creativo de la página, de todo, si usted hace eso, créame que ya lo logró, lo logró, si no, va a ir complicado, 100% de acuerdo, sí señor, bueno, siguiente pregunta, siguiente pregunta, ¿qué estrategia recomiendan, para superar este periodo, y mantener un negocio próspero, pues ya como que la dije más o menos, yo le voy a decir una, que me parece importantísima, a ver, tírala, tírala, que me he dado cuenta, como su mujer se sabe, que yo me estoy profesionalizando, en frenar a las personas, que llegan con esas expectativas, de los vende humo, lo voy a decir así, es, yo tengo una pregunta, o sea, yo le recomiendo a una persona, la siguiente estrategia, bájese de esa nube, que se va a volver millonario, de un día para otro, eso nunca va a existir, eso no, si eso no parece, eso no pasa, sino en Disney, que resulta que, que le llegó una carta, por debajo de la puerta al sobre, y le decían, usted se llama Leonardo Franco, pero su papá era, eh, Len Borgen Franco, no, dale mierda, si mi papá no es mi papá, el calvito, no, no, ese no es, el suyo es, ese man tiene un pocorón de tierras en España, y usted las acabó de heredar, mega millonario, si eso no pasa, sino en Disney, si, aquí lo que nosotros debemos hacer, la estrategia que debemos tomar, es muy fácil, su merced, cuánto se está ganando, donde está trabajando, no, yo me gano el mínimo, cuál es la primera meta, que su merced debería tener, el mínimo, ganarse el mínimo, desde su casa, ganarse millón trescientos, millón que nada, que el mínimo están dos millones, bueno, gánese dos millones, esa debería ser su primera meta, si, yo sé que hay mucha gente que dice, que hay que hacer un mapa de sueños, que hay que hacer unas metas, entonces hacen el mapa de sueños, que aquí el Lamborghini, que aquí un avión, que aquí no sé qué, si, pero yo creo que esas son metas bien a largo plazo, si usted es una persona, que está empezando, haga metas a corto plazo, ¿por qué? porque esas metas a corto plazo, van a ser la dopamina, para las metas a largo plazo, si, si usted se gana dos millones de pesos, siendo empleado, dejo de ser empleado, esa debe ser su primera meta, me voy a ganar mis primeros dos millones de pesos, en draw shipping, porque esos dos millones de pesos, van a estar muy bien representados, porque su merced va a estar en la casa, en su zona de confort, no va a tener al jefe ahí encima, en la nuca, respirándole, su merced va a ser su propio jefe, va a estar aprendiendo, si, va a ser dueño, va a ser una pura multinivel, si, si, va a ser su propio jefe, va a poder, tener su propio tiempo, y es verdad, eso es el draw shipping, listo, que le va a tocar trabajar más, pues, si quiere ganar más, trabaje más, y ya, uy, no se imagina lo chimba marica, cuando una persona, por ejemplo, cuando uno de los alumnos, dice, uy, ya me estoy ganando lo que me ganaba en mi trabajo, yo, felicitaciones hermano, mire, esa era la idea, cómo se siente ahorita, que se está ganando lo mismo, que se estaba ganando en su trabajo, pero ahora si es suyo, porque eso no se lo tiene usted que dar a nadie, ni repartirlo entre cuatro, ni entre cinco, si no es suyo, ahora imagínese, ya desbloqueó el primer nivel, yo lo digo así, si le haga regalar ganas, no trabaja, no trabaja ese día ya, sí, celebre hoy, celebre hoy, hoy lunes, de, 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 de perro, pues, eso es un negocio, ay, sí, cierto, cuál es la segunda meta, parce, si usted le gusta, no sé, viajar, de pronto va a hacer un paseíto, voy a ahorrar, pero ojo, tengo que primero hacer mi otro sueldo del otro mes, sí, y ahora voy a ahorrar para pegarme un viajecito, un fin de semana de un millón, poder salir a, 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 a pasear sin pensar en la cuenta, esas pequeñas metas, son las que lo deben maximizar a uno, que chinga, hueón, mire, sigue, acá no, con esas expectativas, su merced, el valle de la muerte lo pasa así, rozando, sí o no, pero es muy hijo de puta uno, todos los meses, sí, estar esperando la llave de la Toyota, uy, papi, yo no me imaginé, mira que, eso es que si puedo, me pare muy bacano, porque, es un tema de perspectiva, no, y qué bueno que lo decís, cada quien haga sus metas, acorde a su situación actual, yo estaba al fin de semana, con un amigo de Miami, marica, y ya sus metas están otro Miguel, ya se estaban pensando, cuando vaya a ir a Miami, qué carro voy a tener, y voy a tener un Lamborghini, voy a tener esta camioneta, voy a tener este otro, este no sé qué, ese, o pánate un Ferrari, ya lo pueden comprar, si me entiendes, ya es un meta de están marica, otro nivel, entonces yo me decía, es la perspectiva, y hay un tema de no se comparen, ¿no? comparen, es que ese es el primer problema, de nosotros seguir a los vendehumos, porque los vendehumos, ya le están prometiendo, uno que uno va a tener, o sea, que uno va a pasar de cero a diez mil, rápido, y eso es imposible, ay Dios, si alguien lo hizo ahí, bueno, uno en un millón, hijueputa, lo felicito, porque los hay, ¿no? los hay, los hay, es alguien excepcional, es como que, cuando, ay pues marica, existe el humor, existe Bill Gates, bien, marica, son excepcionales, weón, pero usted no es, pero usted no es, usted ya se conoce, weón, usted sabe que usted no es, usted sabe que usted es, sí, 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 entonces, eso, para mí eso es fundamental, crearse las primeras metas, obviamente ya, por ejemplo, yo, me voy a, voy a compararme conmigo, mi primera meta, mi primera meta, como ustedes lo saben, era pagarle al gota a gota, cuando yo le pagué, yo descansé, y eso era un hijo de puta, lichigo, comparado con lo que me estoy ganando ahorita, o sea, ya ahorita, ya, eso es una, las cosas son tan diferentes, cuando, pero papi, yo ya llevo ya dos años, prácticamente, entonces, si se da cuenta, bueno, o sea, para mí antes, seis millones, ocho millones, diez millones, eso era, virgen santísima, eso era un, papi, ahora diez millones, pues, pues yo digo, pues se viene una persona, diez millones, ah, sí, bueno, me gano más, mucho más, entonces, ya mis metas, como dice su merced, ya son otras, pues yo ya, pero no, no quiero tener metas exageradas, ni nada de eso, yo tengo mis metas a corto plazo, y mis metas a largo plazo, yo ya les he comentado, cuáles son mis metas a largo plazo, y son metas millonarias, pero primero tengo que, empezar con las metas pequeñas, que son las que me van a dar la ganancia, gasolina, para las metas grandes, así que, ay, bueno, ¿qué hora me quiero comprar un carro? ¿qué carro me quiero comprar yo? Yo no me quiero comprar una Toyota, marija, yo me quiero comprar un, yo tengo un Kia Picanto Suma, me quiero comprar el Kia nuevo, el cero kilómetros, vale 75 millones, vale 80 millones automático, quiero comprar ese, para compartirlo con mi esposo, pero quiero comprarlo, nuevo, y de contado, papi, y quiero que suene la campanita, del concesionario, hay concesionarios, que tienen una campanita, que cuando una persona compra, el efectivo, no, 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 no vaya, no va, no, marica, le prohíbo comprarse mi guapita, que ahora contado, mire, papi, de ese cuenta, mire, mire eso, la vida es una sola, hueón, si ese es mi sueño, de mi trabajo, ah, que eso no es rentable, para nada, porque obviamente, usted lo saca del concesionario, y le pierde 25 millones de pesos, apenas toca el este, si le perdió plata, si usted saca de su flujo de caja, esa plata, para meter en un carro, usted está enterrando su capital, usted lo puede reinvertir, papi, sí, pero vuelvo y le digo, muy bien ese consejo, está excelente, pero yo estoy hablando, de cumplir mi sueño, y ya mi sueño, ya no está, es capitalizar mi negocio, papi, eso es, vuelvo y le digo, o sea, yo quiero tener la plata, seguir siendo rentable, y tener mis 80 millones de pesos, yo sé que hay gente, marica, en todos los negocios pasa eso, hueón, no sé si usted en algún momento, no le han sobrado 80 millones de pesos, no, que los voy a reinvertir, no, yo, 80 millones de pesos, se van a unas hijueputas vacaciones, y se gasta 25, 30, 40 millones, en unas vacaciones, ahora, ¿cómo no se va a comprar uno, de una plata que tenga ahí, que se haya ganado, pues 80 millones de pesos, un carro de contado, y que suene allá la campanita, una vez en la vida, hijueputa, ese es mi sueño, pero está bien, cada quien con sus sueños, si se da cuenta, puede hacer que esté bien, puede hacer que esté mal, esa es mi meta, tener esos 80 millones de pesos, pero no tener, no hacer, sí, tiene toda la razón, no voy a hacer 80 millones de pesos, aquí en la cual, es ir a sacarlos, y quedarme pelado, como un marica, que eso hace la gente, papi, tiene toda la razón, yo no diversifico, yo hago mi negocio, lo hago de esa forma, y a mí me parece que, por ejemplo, ese es un sueño, a muy corto plazo, que tengo, muy corto plazo, y eso me va a llenar a mí, a mí Leonardo, pilas con esto, mire lo que dice José, es importante, pero para mí, ya más importante, es vivir la vida, obviamente, siendo rentable, pero ese pequeño paso, para mí, va a ser, una inyección de adrenalina, cada vez que me subo al carro, me va a acordar, hijo de puta, este lo compré de contado, Abraham vuelvo y le digo, qué mal negocio, no, pero yo, este lo compré de contado, y me imagino yo, oiga, bonito el carro, lo compré de contado, yo, no le doy un peso a nadie, y entonces sale la gente, uy marica, pero eso cuánto le valió 80, lo sacó el concesionario, ya le perdió 20 millones, no importa, no importa, eso es una belleza, cuando, sí, yo lo pagué, yo lo pagué de contado, no, es que es mejor sacar un crédito, pues parece, y a usted le funciona, hágale, pero yo ya, yo no le debo a nadie, a mí nadie me está llamando, las cotas, sí, estamos a cinco, Leonardo, sí, las cotas le pagan los primeros, sí señor, sí, lo que pasa es que, nada, que nadie le esté llamando, que todo lo que tenga uno, sea de uno, eso es, eso es un punto importante, y eso me llena a mí de, de paz y tranquilidad, entonces, pienso yo que es un buen, un buen inicio, empezar con lo poco, para después ya, me imagino que ya después de que venda ese, me compraré otro más grande, o, no sé, sí, 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 mira que ese tema, conecta con la siguiente pregunta, bueno, todo va muy encarrilado, porque pues todo tiene que ver con la parte financiera, dice, ¿cuál es la importancia de la gestión financiera, durante el Valle de la Muerte, y qué consejos ofrecen para manejarla de manera eficiente? Uf, lo acabo de decir, Sumerse, me encanta, Leonardo, ojo, no vaya a hacer eso, Sumerse, mire lo que, mire, total, Sumerse ha visto tantas veces esto, que de una vez me dice, Leo, ¿cómo así, va a sacar 80 millones de pesos de su negocio, para comprarse un hijo de puta carro? No, 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 José, yo voy a sacar 80 millones de la plata, que yo me gané, que yo me gané, que no está comprometida con nada, que no la tengo, que no es parte de mi negocio, que no es parte de mi proyecto de rentabilidad, mi meta rentable dentro de mi negocio es tener seis meses pagos de gastos, y que así vaya, o sea, yo dentro del Valle de la Muerte, yo dentro del Valle de la Muerte, yo tengo seis meses para afrontar el Valle de la, o sea, para no caer en el Valle de la Muerte, es imposible, hijo de puta, caer, sí, para caer, pero caer, caer parado, güey, es imposible que en seis meses no le vaya a pegar a uno un producto, es imposible, más uno sabiendo, ¿no? Entonces, ese es mi colchón, seis meses, ¿cuántos son mis gastos mensuales? Mis gastos mensuales son 20 millones, seis por, seis por dos, doce, tengo que tener 120 millones de pesos listos, siempre, todos los meses, 120 millones de pesos ahí, ahí, quietos, ahí, quietos, ah, pero eso es mejor invertir esa plata y comprarse unos apartamentos, no sea tan marica, primero tenga el colchón de su negocio, si usted ya tiene 120 millones de pesos ahí estancados, para mí esa es la ley de mi negocio, para yo estar tranquilo, ¿se imagina hijo de puta? Eso es como yo, pues marica, yo tengo un amigo parce, no sé cómo decirlo, no sé si el man tiene plata o no tiene plata, la verdad no sé, el man, no me va a decir que el mismo goón de la Prado, porque ya marica tiene, ya que peca de esa manera, le pican la orejita, sí papi, es ese goón, es ese, el mismo, claro papi, o sea, marica, son personas, marica, tiene una Toyota Prado, y le duele pagarle la gasolina al carro, yo no sé, marica, qué día le dije, marica, se lo juro, qué días estábamos ahí, estábamos hablando mierda, y le dije, marica, tengo hambre, tengo ganas como una carnecita asada, aquí hay un Bucaramanga, hay un restaurante muy bacano, que se llama Mercagán, no es el mejor, pero es uno de los mejores, un corte de carne vale 45, 50 mil pesos, con limonada, 65, y con propina, 80 mil, plato de comida, marica, vamos a comernos un pedacito de carne, allá en Mercagán, y hablamos viendo un rato, pero es que allá es muy caro, uy, santísima vida, ¿cómo así? qué cara la comida, huevón, bueno, pero entonces, marica, los apartamentos, y no, hijo de puta, ¿es gente llena de deudas, o qué? yo, marica, es más en el podcast, yo le digo, papi, yo no, a mí no me gusta hablar en las espaldas de la gente, usted me conoce a mí, José, y yo le digo, marica, entonces, ¿cuál es la hijueputa plata que usted tiene? Deje de ser miserable, ¿cómo así que 80 mil pesos? si quiere, yo le gasto, ah, entonces, y vamos, bueno, yo no tengo 160 mil pesos para un almuerzo, pues yo estoy trabajando, marica, me está yendo bien, ¿quién tiene más plata, él o yo? ¿vos? Claro, marica, marica, es un plato de comida, entonces, estas cosas son las que siempre me llevan a mí, al mismo punto, gente que tiene unos pensamientos de inversión puros al culo, sí, y cada quien tiene su manera de ver la vida para el tema de inversiones, yo por ejemplo, oye, la gente que le digo cuando me preguntan un tema financiero, y lo que yo voy a hacer con mi vida en un medio y largo plazo, es cambiar la dinámica y es invertir, y esa inversión que yo haga, en lo que yo haga, busca un retorno, marica, ejemplo, así sea que yo invierta, no sé, pongale pues, 10 millones de pesos, y esos 10 me dejaron, no sé, mensualmente, 100 mil, 200 mil pesos, ¿sí? para dar en pesos colombianos, pues, marica, yo digo, con esos 10 millones, esos 100 o 200, es para pagar, el internet de la casa, entonces, es inversión para entrar a la casa, luego digo, tengo otra, entonces tengo una de 30 millones, y 30 millones, marica, entonces, me deja 500, con eso pago, hay que no sé, los servicios, y luego tengo otra con la que me da tal, entonces, es ir buscando inversiones, que luego de repente, me aseguren mis gastos fijos, y ya luego empiezan a asegurarme los lujos, por ejemplo, hay que tengo una inversión, que me deja tanto mensual, y con ese dinero, estoy pagando, la cuota del carro, que es una putería, ¿qué pasó? no me descapitalicé, no sé qué plata, para pagar el carro, sino que, encontré algo, que me paga esa cuota del carro, es diferente el ejercicio, no es como que, mi sueldo, estoy sacando para pagar el carro, tengo mi sueldo, tengo mis cuotas, pero esa inversión, me está pagando la cuota de ese carro, si me entiendes la diferencia, entonces, por ejemplo, la gente, loco a los 80, mientras puede escribir usted, y no, mami, la cosa 80, me parece inversión, que esos 80, les paguen la cuota a ese carro, pero lo que yo digo, pues, como que, debería ser la gente, es mi consejo, porque hay que la regalar, la gana con su plata, pero es empezar a buscar esas inversiones, y empezar a ponerle nombres, esta es la de los niños, esta es la de la de jubilación, esta de los requisitos, si usted no va a tener en algún momento, buen flujo de dinero, con su negocio de e-commerce, de Rockchip, que es muy posible, pues hombre, diversifique, diversifique un poquito, imagínese que yo tengo, todo lo contrario que su merced, todo lo contrario, alejado, lejos, lejos, de entrada su merced, vive en Miami, que es una ciudad bastante cara, y es un estilo, y una mentalidad, de excesos, yo, que es lo que quiero yo, yo soy una persona normal, mis expectativas son, comprarme un carrito, de 80 millones de pesos de contado, hacer un edificio de 5 pisos, y jubilarme, tras la tranquilidad, que con ese edificio de 5 pisos, se hacen 8 apartamenticos, con eso me pago la pensión, se pagan los impuestos del edificio, tengo mi negocio, y estoy tranquilo, obviamente el tener varios negocios, y lo que dice su merced, genera, genera harta responsabilidad, harto estrés, harto así, que no, que yo voy a poner una persona, que administre esos negocios, yo no, yo no, yo Leonardo no, yo todo lo que haga ahorita, de aquí para adelante, es para, yo después de los 50 años, y ojalá que haya mucha gente, que comparta mi mentalidad, es jubilarme, ir a jugar parques, allí en el parque de Florida, rácate con orrea, mamá, te le mira ahí, tranquilo, ya ahí realicé mi vida, me diga mi esposa, que ojalá en ese tiempo, este sea Milena, la vamos con toda la fuerza, de mi corazón, mi amor, pues, ¿pa dónde vamos? vamos para, vamos a darle la vuelta a Europa, vamos, ¿cuánto es? vamos en un tour, vamos y, podemos ir a hacerlo, normal, llegamos a la casa, la casa está normal, parce, así eran mis abuelitos, no eran mega millonarios, pero hicieron unas estrategias, muy violentas, mi abuelita nunca se quejaba, por nada, pues, porque no han visto, marica, tenían su carro, tenían su casa, todos los días comían bien, ambos pensionados, con buenos negocios, no estaban a los 60 años, pues, puta, eso me están robando, ¡ah! marica, es que hay una frase, hay una frase, Leo, que va de acuerdo a este tema, no me acuerdo quién la dijo, tanta vaina que escucha uno, libros, que lee, la frase es la siguiente, rico, no es el que más tiene, sino el que menos necesita, gracias José, ese es el que rico para mí, un estilo de vida hermoso, un estilo de vida tranquilo, no neces, obviamente, pues vuelvo y le digo José, la gente también tiene expectativas, yo no, yo no voy a ser mojigato, sí, a mí, pero no me llena tener un carro muy caro, no me llena, a mí lo que me llena, y no sé si es por toda la vida, tan hijueputa que he tenido, de estar acá alcanzado, ¿sí? de a todos, marica, y ahora, joder puta, y ahora para pagar, entonces yo ahora, mi sueño es estar tranquilo, para mí, ¿qué es estar tranquilo? No necesito, papi, que nadie me vaya a golpear, en la cuenta bancaria, y están diciendo, no, marica, la plata está allí, no la necesito, todavía no necesito, me la pueden pasar dentro de 15 días, no sé, un mes, un año, hijueputa, sí, que los recibos se paguen solos, eso sí, ni que me llegue el recibo a la puerta de la casa, papi, voy a pagar por adelantado un año de servicios, no quiero, eso sería lindo, hermoso, sí, que mi casa, que me da, que una persona que gestione, marica, se imagina uno poder hacer eso a los 50 años, papi, poder de los 50 años en adelante, poder vivir la vida, que pues obviamente ya la viven muchos hijos de putas jóvenes, pero lo mismo, desde que uno tenga responsabilidades y tenga negocios encima, pues siempre va a haber la preocupación, siempre va a haber el estrés, siempre va a haber la desconfianza, es muy difícil conseguir una persona de confianza, de confianza, que no les guste la plata como le gusta a uno, sí, pero bien, o sea, está bien, todos los sueños están bien, yo lo que quiero es hacer eso, siento yo, que eso me, el valle de la muerte para mí, ya no va a ser tan duro, porque mis expectativas de vida son aterrizadas, vuelvo y le digo, pues papi, si usted quiere una Toyota Prado, que vale 250, 300 millones, pero su merced la quiere ya, resulta que su merced empezó, hizo una cuentica, hizo una cuenta bancaria, se lo juro, porque así es, yo sé que muchos me entienden, porque mucho les ha pasado, empezó a mover aquí en el Troship, en una plata, ta, 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 el banco se dio cuenta, que usted estaba moviendo, en seis meses, le soltaron una tarjeta de crédito, de 15 millones de pesos, se sigue moviendo, su merced fue, y se compró por ahí unos mercados, unas comidas, la pagó bien, ya al año, ya le soltaron que un crédito, que al año, y fue puta, no, mucho tiempo, a los siete meses, le soltaron un crédito, de libre inversión, de 20 millones, de 30 millones, y ya después, se fue y sacó, pasó los papeles, a la Toyota, y fue puta, la madre que sí, y en la Toyota, no, pues, deje una cuota inicial, de cuánto, cuánto tiene, no, es una idea crediticia hermosa, cuánto tiene, no, pues yo no tengo, pues, pues, cuánto es lo mínimo, para dar, para no quedar pelado, para dejar para la gasolina, no pues, pues el acero, no da nada, no, no, no voy a dar nada, tome, conorrea, 72 cuotas, de 10 millones mensuales, para que sea señor, hijo, pero cómo así, la camioneta no vale 200, no, pero, a 72 cuotas, vale 720 millones, ah, no, no importa, pues yo la quiero ya, ahora, su merced, trabaje, hijo de puta, apárete, ese valle de la muerte empieza, pero lindo, ¿yo? 10 millones para la cuota, la camioneta, 10 millones para la cuota, el apartamento, 20 millones de pesos, para los gastos del negocio, métale otros 5 millones, que usted tenga una vida, así bien chévere, restaurantes, fiestica, métale por ahí una moza, papi, otros 5 millones, ¿de dónde va a sacar usted, 60 millones de pesos, mensuales, para sostener su vida, cualquier persona, acá en el valle de la muerte, cae en el valle, y se mata, y pues, eso no tiene sentido, ¿cómo voy a hacer? no, si no le pago el sueldo, la gente se me va, si no pago la camioneta, me la van a embargar, si no dejo plata, ¿cuándo hay tranquilidad? ¿eso está bien? no, uno mismo se induce al valle de la muerte, uno solito se mata, solito, entonces, eso lo he aprendido yo, tengo 37 años, y pues, no está lejos de la realidad, que yo ya lo hice, o sea, yo no hablo que hay, yo saber, pues yo digo, porque a mí me pasó, es profesional, eso yo llegaba al banco, y don Leonardo, vaya que diseñé, el tinto para don Leonardo, la gerente de una vez, unas tarjetas de 40 millones de pesos, de crédito, y pensé, uy, me la mostro, y ya después, cuando vi el roto así de grande, ahí fue punta, y ahora, quebrado, por eso es que yo digo tantas palabras, yo me identifico con el quebrado, poniendo ahora, me toca abrir una cuenta bancaria, a nombre de otro fulano, para que no me embarguen, ahora a trabajar, para pagar esa plata que me gasté, y eso pasa, y eso pasa, entonces, qué bueno ahorita, que la gente que nos está siguiendo, que nos mira, que nos oye, no cometan esos errores, bajen sus expectativas un poquito, y este negocio, marica, yo creo que este es uno de los primeros negocios, donde yo he podido capitalizar, no sé qué diga su verse, no, este negocio, el dropshipping, siempre lo he dicho, es para capitalizar, ya para ser rico, hay que montar marca, así de simple, pero bueno, esos consejos están muy bacanos, y ejemplos, mira que, y una pregunta que era que, igual la vamos a hacer, Leo, vos cuando has estado en Valle de la Muerte, contame tu experiencia, y luego conto la mía, para que la gente sepa, qué fue un Valle de la Muerte, y cómo lo afrontamos, y de esa manera, respondemos, el, se puede salir, del Valle de la Muerte, ah, es que esa es la pregunta, ahí está, Fernan, ahí está, se puede salir del Valle de la Muerte, y qué casos conocen, pues contémonos tus casos, del Valle de la Muerte, sí, bueno, mi Valle de la Muerte, fue hace aproximadamente, dos horas, sí, que llegó, el man de la electrificadora, porque compré, este hijo de puta, aire acondicionado, y llegaron de la electrificadora, a decirme, es un consumo inusual, se subió el 70%, yo vivo en un estrato 5, imagínese, estaba llegando la luz, por 290 mil, yo le dije, al más mínimo, va a llegar por ahí, por un millón, entonces, yo la verdad, me angustié, marica, ay, chico de puta, lo que cuesta, tener una tranquilidad, obviamente, me tocó decirle, además, no, eso no es, tengo, compré un aire acondicionado, portátil, allá se ve, el desfogue, mire, detrás de allá está, es un clima, qué hermoso, güey, afuera está a 30 grados, es un asco, entonces, claro, pues, ese fue mi valle de la muerte, pasar de 300 mil a pagar, pues, 600 mil con el luz, es fuerte, yo no estoy acostumbrado a eso, pero, pues, lo puedo pagar, bueno, dejando de joder, de verdad, mi valle de la muerte, realmente el último que tuve, con, siento que, ha sido, yo creo que esto le pasa a mucha gente, empezar a vender mucho, y dejar de vender, y eso me pasó empezando, no empezando, ya entrando en gastos, ya entrando en, ¿por qué? ¿y por qué pasa esto? Y esto le pasa a todo el mundo, esto, al que no le haya pasado esto, no es drogíper, bueno, que no haya, que no sea consciente, ¿qué pasa? Usted empieza a vender un producto, empieza a vender muy bien, empieza a escalarlo, pero a usted se le olvida, que los productos dan la curva, los productos se dejan de vender, entonces, usted empieza todos los días, a ver ese, ese, ese comportamiento, ¿no? Yo veo ahí, la gente del grupo, tengo un CPA de 6 mil, tengo un CPA, hoy vi un CPA de 1.200 pesos, wow, usted es un crack, usted es una máquina, y apenas está empezando el día, güey, ya dicen que, eso me dio, uy, güey, apenas, eh, puta, lleva gastado 5 mil ISO 220, pesa 2.500 del CPA, dígame, bien, está bien, perfecto, no tengo nada que, contra eso, pero, se acostumbra uno a vender con esos CPAs bajitos, porque tiene un producto que lo entucó, se le olvida a uno que debe tener una dinámica de testeo, papi, Sumer se está viendo, vendiendo bien el producto y un baneo, entonces, a mí, ¿qué me pasó? Me pasó eso, güey, yo empecé a vender un producto muy bien, muy bien, se me olvidó que tocaba seguir testeando, me dediqué a hacer servicio al cliente, me dediqué a echarme a la locha, me dediqué a esto, güey, yo por eso nunca muestro resultados, porque yo era uno de esos, ¿cuántas ventas en el mes? 7 mil, 8 mil, y me empecé a llenar de ese ego, de que todo el mundo, uy, usted es un crack, Leo, usted es una máquina, déjeme ser su amigo, ¿cómo lo hace? ¿de qué se está echando? ¿usted cambió de sobrante, cierto perro? Eso fue eso, eso fue eso, nada, créame que eso fue así, entonces yo mismo me empecé a llenar de un ego, cuando el producto dio la curva, dejó de vender, mierda, yo creí que era que todos los productos los podía pegar, y cuando empecé a hacer testeo, sobre testeo, entonces, ¿qué pasa siempre? pues se desespera uno, y empieza a hacer uno las cosas mal, eso está clarísimo, empieza uno a inventarse maricadas, no, ahora me voy a hacer el UGC, porque es que yo ya soy drogshipper, soy un profesional, hijo de puta, mándenme un poco de productos, que es que vamos a hacer los UGC, que es que esto yo sí lo vendo, usted no vende un culo, nada, usted tiene un método, y el método es el que funciona, tener una dinámica de testeo, eso es lo que funciona en este negocio, no invente cosas que no son, usted no sabe hacer videos, usted no sabe hacer nada, los videos ya están hechos, los videos ya vienen con el modelo AIDA, los videos ya los hicieron, usted no es Hollywood, usted no es nada, bájese de esa nube, más adelante obviamente, cuando ya lleve un tiempo así como uno, ya uno ya puede hacerse un videíto que convierta, y eso hay meses papi, que uno, uy, perdió ese medio día haciendo videos, que no le pegó, eso, desde la última caída de Facebook, se ha complicado la vuelta en el, ya, la caída anterior, dañó las cosas, la caída de hoy, las va a arreglar, o las va a añadir más, no sé qué. Dios quiere que las arregle, ¿sí? No estamos quejando, yo no me quejo del negocio, yo entendí eso, esto es de cambios, ¿sí? Gracias a Dios, mi dinámica. Hay un tema de que hay que hacer en este negocio, y que hay que hacer con los, con los, con la muerte, una mentalidad fuerte, o sea, marica, ¿vos crees que vos hablabas así, hace, seis meses atrás? Vengo de un baneo, José, vengo de un baneo, estamos en Semana Santa, la semana pasada, marica, y yo, si se dio cuenta que estuve reactivo en las redes sociales, ¿cómo me vi ahí? Estaba feliz. Tenemos hasta trovadores, güey. Sí, estaba feliz. ¿Cuál es el video que me gustó? ¿Cuál es el video que me gustó que hiciste, güey? Hubo un video que yo dije, este, marica, la cual está, güey. Ah, marica, el del carro, el del carro, el que, el que va a abrir la puerta del carro, ay, 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 yo estoy aquí en la playa, o sea, marica, marica, eso sí, o sea, marica, todavía estoy contento porque mi esposa, marica, si quieren, escríbanle, pregúntenle, marica, dijo, Leonardo, es el primer paseo en el mundo, toda la vida, marica, nosotros llevamos ya 12 años con Milena, para Dios, esa lembra me conoce el resto, o sea, nosotros nos llevamos meses, y me dijo, cuando llegó Juan, y me dijo, Dios mío, es el primer paseo que la hemos pasado tan felices, pero obviamente por culpa mía, o sea, bien, bien gestionado, porque yo siempre antes que salía a pasear era con ese hijo de puta fan, uy, pero ¿qué van a comer? uy, pero, hijo de puta, fríjoles otra vez, a 60 mil, no, no se les olvide que toca dejar para el mercado ahorita que lleguemos a la casa, ¿no? no, ahorita gastar toda la hijueputa plata y cuando lleguemos una semana aguantando hambre, no, que perezo, que Leonardo, que vamos, uy, no, pero eso está muy caro, uy, no, el peaje 20 mil, no, que gonorredas, parce, y esa mano de hijueputas huecos y a 20 mil le voy a regalarla, claro, todo el paseo amargado, ahora este paseo, pues no voy a, parce, no quiero mal que malinterpreten esto, pero papi, un pasejito que yo llevaba la plata para gastarme lo que me tocara gastarme, subí, imagínese hasta la piedra del peñón a pagar 25 mil, va a ir a pegarse una caminada ya como un marica uno, comprándole micheladas a Milena de 30 mil, una hijueputa de cerveza corona con un mango ahí, una hijueputa sal de mierda, pero no pasa nada, y Milena decía, Dios, ¿esto qué está pasando? ¿se transformó este man? Dios, ¿este es Leonardo? No, pues vinimos a pasear, a pasar la chimba, pidan, coman lo que quieran, hijueputa, pidan. ¿Qué pasa si se aparte Milena? Fui con mi hermana y con mi papá, eso mi papá. Ah, bueno. Mijo, yo me quiero un punchito, cómprese ese hijueputa, llévese dos, sí, para que cuando se le sude uno, está lavando el otro, no pasa nada, vamos a, hasta mi, marica, mi papá, yo le digo, mi hijo, usted se siente bien, será que está recogiendo los pasos. Marica, vea, Leo, ¿te está tarqueteando? No. No, no me acuerdas que está tarqueteando. Marica, todo me lo pagué, no me duele un peso porque ya me lo gané, esto no fue pagado con tarjeta de crédito, esto no fue pagado de ratón que me prestó para el viaje, yo llegué y tenía para el otro día a comprar pollo y carne, papi, no me duele nada de lo que me gasté porque esa plata yo me la gané, si me hago entender, va a ver, entonces fue un paseíto, más hijo de puta yo irme para Cancún, para Cancún si no tenía plata, no tenía 20 millones para derretir, que es lo que prácticamente hace todo el mundo, va y se va de viaje y de ver hasta la hijo de puta madre, porque no, yo fui al paseo, yo no sé ni cuánto me gasté, ni siquiera hice la cuenta, y todo el día me he gastado 5 millones de pedos derretidos, por ahí, ni pa' qué, pero bien, pero bien, todos están felices, todos marica, se lo muero hasta, mi hermana Angélica, pues obviamente no le gasté a mi hermana Angélica, mi hermana Angélica nos acompañó y ella gastó y ella pagó lo suyo, mi hermana también gana plata, pero marica, créanme que el que mi papá y Milena me hayan dicho eso, pues no me enorgullece, lo que me hace es pensar que antes era una hijo de puta caca, que de buenas Milena está conmigo, o sea, eso sí es amor puro papi, literal, probando pintura, probando, entonces como que estoy ahorita ya está, está aprovechando las mieles de la plata, bueno, y también me da tristeza marica, porque saber uno que, que antes estaba tan llevado el hijo de puta marica, entonces eso, eso me da, mire, me dio ganas de llorar algo, porque es verdad marica, o sea, la felicidad yo la veo en esas poquitas cosas, y me está yendo bien, entonces ya el valle de la muerte, pues no, sí, entonces el miércoles, pero bacano, bacano, el miércoles marica, es bacano que aprendas todas las cosas, esa experiencia, eso es bonito, y para eso estamos aquí, leo, para que otra gente pueda hacer como, ese, también ese ejercicio, de poderse vivir un ratito con su familia, de paseo, de semana santa, salir aquí, salir allá, me gasté esto, lo otro, si me va a comprar una, una, una cuenta de restaurante, no pensar en la cuenta, o sea, eso es bacano, y ese es el objetivo, hay que llegar allá, y este negocio lo permite, ¿sí? este negocio lo permite, entonces es muy bonito, por ejemplo, en el caso mío, yo le digo a la gente que, a mí me pasa algo muy particular, es que, mis valles de la muerte, para mí no son valles de la muerte, para mí los valles de la muerte son, literalmente son, son momentos, porque yo, en cada vez que me siento, en lo que puedo traer, pero si no valles de la muerte, para mí no valles de la muerte, siempre hay solución, siempre le busco la solución, siempre me invento, algo, para mí, el de la muerte ha sido, muy particular, haría ya cuántos, dos años más o menos, cuando harán que con el de un chip y fuerte, o año y medio, ya le hemos acuerdo cuando fue, fue que, yo estoy baneado, me banearon todo un baneo, fuertísimo, de mis marcas, y yo no podía vender, si me decían, pues que disfruta, vamos a vender, entonces, me moviéramos, pero que hacemos, los pixeles jodidos, toda la data, la marca, hace años, cinco años, con esa marca, o cuatro años, que estaba marcándole duro, y nos banearon, y yo decía, nada más, aburrido, pues está aburrido, entonces, en ese momento, que me pasan cosas, así como por el destino, mi reacción, siempre hace algo, yo le dije, mi hermano marica, yo no sabes que, de que están abriendo a México, drop y, frente, un amigo muy amigo, Johnny, ya, y vamos a mentoría, vamos para México, a probar, de un chip, un joven, decir, vamos a probar, no juegan, y probemos, y probamos, y el primer mes, una locura, vendíamos, cuatro de los que vendíamos en Colombia, con nuestra marca, yo le dije, un Bayern a muerte, de convertir una oportunidad muy grande, luego, después, que pasó, tuvimos un Bayern a muerte en México, también, porque había programas de entrega, todo estaba mal, la logística, colapsó, un mierdero, perdimos plata con Berraco, pero después de eso, aprendimos otra jugada, y es que, aprendimos a comprar producto propio en México, tenemos un empleado, que nos busca producto directamente en México, y yo tengo producto propio con mejor margen, entonces, de algo malo, algo bueno, ah, además de eso, porque con una logística diferente, una empresa diferente, que tiene muy buenas entregas, pero luego, cerraron las ciudades, y las contraentregas, entonces, todo me para la mierda también, ahí también se perdió plata, otra vez aprendizaje, pero, aprendí también a buscar, a punto de contactos, cómo montar una empresa en México, sin tener que montar empresas en México, entonces, por hecho, una cantidad de vainas increíbles, que se aprenden, por cada valla de muerte que yo tengo, algo bueno resulta, siempre, ah, que en este producto, me salen dos mamás bacanos, o algo más estable, lo que sea, algo, algo, pero siempre surge algo, entonces, para mí, no es valla de la muerte, para mí simplemente es, y que pues ya, es, no sé, es el momento ya, pero dígalo, dígalo bien, o sea, dígalo porque Sumerse está sacando siempre una estrategia, no es suerte, porque lo haces ver Sumerse como si fuera suerte, no, es que, me voy de culo, y ya salen otras dos cosas para hacer, no, para mí eso no es así, es fácil, básicamente, la estrategia, básicamente la estrategia, leo, y, pues, que bueno que le decís, porque, pues, como para mí ya es normal, ya es parte, ya se convierte en paisaje, pero, yo pienso que mi estrategia, es la mente, weón, que yo te lo decía a vos, tu mentalidad ha cambiado, de seis meses para acá, cambian increíble, weón, o sea, escucharte a vos hablar hoy, como hablar de mentalidad, uff, acá llegó, luego llegó a mí con una mano de quejas, y problemas los hijos de putas, y bien día está, vea, ya se va a paseo a gastar plata, o sea, la mentalidad en este negocio, en cualquier negocio en la vida, o sea, tu mentalidad va a ser que vos llegues lejos a lo que sea, si tu mentalidad es pobre, vas a ser pobre, tu mentalidad es rica, vas a ser rico, o sea, tus creencias limitantes es lo que te mantiene allí, quieto, sin poder reaccionar a muchas cosas, entonces, si vos te metes en la casa que vos para hacer algo, hacelo, nada es imposible, ¿sí? Únicamente, ¿qué hay que hacer? Disciplina, constancia, y enfoque, mire que eso es tan bonito lo que dice su merced, mire que una persona, no lo voy a mencionar, la persona ya sabe, pusieron un comentario ahí en el, yo leo todos los comentarios, y puso, venga, ¿cuándo van a empezar a hacer videos más corticos para nosotros poderlos ver? no mames, no mames, güey, dijeron los mexicanos, qué piro, si no le va a dedicar una hora y veinte a aprender del negocio, ¿cuándo va a ser su merced? Dios, hay de todo en la viña del señor, está bien, todo lo que piensen está bien, perdonen por la reacción, pero es verdad, o sea, imagínense yo decirle a usted, José, marica, ¿cuándo va a ser videitos más corticos para poderlos ver? ¿por qué son una hora y veinte y calo a usted? Ah, no, pues no ve a esa mierda, pues, ¿para qué lo ve? ¿Qué? O sea, ¿quiere más fácil? O sea, no, no, ya de ahí entra, ni siquiera se tome el trabajo de pasar por el Valle de la Muerte, usted vive en el Valle de la Muerte, pero porque usted quiere. Esa está buena, me gusta esa, usted no está en el Valle de la Muerte, usted, pero usted no pasa por el Valle de la Muerte, usted vive en el Valle de la Muerte, o sea, usted es el Valle de la Muerte. Sí. Básicamente. No hace nada para cambiar su vida, no hace sino quejarse, no quiere sino que las cosas se las entreguen hechas, eso es imposible, o sea, nada, no hay, no hay nada, y bueno, y hay gente así, y está bien, yo no, yo no critico a nadie, a veces las personas me dicen a mí, oiga, pero es que ese man eso, no, déjelo, 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 porque está bien, si el man está acostumbrado a vivir eso, o esa muchacha está acostumbrada a eso, pues está bien, si así se siente bien, marica, ¿y sabe por qué lo digo gol? Porque ahorita que estábamos en Medellín, fuimos a la plaza de Botero, yo todo feliz, deslumbrado, de yo decía, uy, marica, tú esa mano, hijo de puta, hace esculturas, valen un cortito, miles de millones de pesos, marica, y ahí botadas al sol y al agua, yo decía, marica, eso es tener plata, hijo de puta, eso sí es tener plata, si al menos metanlas adentro del palacio, para que no se dañen, no, están ahí en la calle, y también, y también vi mucha gente, en indigencia, marica, uy, esa mierda, ahí al pie de la plaza de Botero, hay un pocolón de locos, hijos de puta, viviendo en la calle, papi, sí, 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 uy, eso es horrible, entonces yo le preguntaba ahí al celador, le decía, venga, y aquí no llegan los locos a robar ni nada, porque me dio hasta miedo, dijo, no, no, acá es muy seguro, porque bueno, ahí está la policía y todo eso, y esa gente no la ayuda a nadie, y sabe que mi hijo el celador, esa gente no se deja ayudar, esa gente ya vive ahí, ellos les gusta vivir en la calle, se acostumbraron a ese sistema, se acostumbraron a las drogas, se acostumbraron a todo, o sea, porque ahí hay centros de rehabilitación, parce, no sé, no soy experto en eso, no me vayan a coger a Funamen, ay Dios, a mí me da un miedo el FUNE, no, es que usted no sabe la situación del país, ah, bueno, pienso yo, esa es mi forma de pensar, y pues el man en el celador me dijo, o sea, hay mucha gente ahí, que les gusta ya vivir así, o sea, ya es su estilo de vida, o sea, cagar en la calle, comer sobras de comida, pedir, y es su vida, entonces está bien, porque así se sienten bien, entonces, no, uno no, yo le decía a mi papá en el viaje, uno no puede cambiar a la gente, no intente eso, porque eso es perdido, si la gente va a usted, a pedirle ayuda, ayúdelo, si no, no, por eso yo veo un poco de gente en el grupo hablando ahí, que la campaña, que cómo es la fórmula mágica de la campaña, ponga control al segmentar tal, ching, 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 marica, empezó a vender, usted sí es un crack, usted sí sabe cómo es la campaña, no, yo no sé cómo es la campaña, yo lo que sé es que me toca trabajar, buscar buenos productos, dentro de las personas que están dentro de la consultoría, parce, yo les meto esa lavada de cerebro, y me siento tan feliz, porque cuando empiezan a vender como es al derecho, dicen, uy marica, yo sí pensé que ese negocio era otra cosa, pero ahora sí, es verdad, uff, qué mentalidad, obvio, es diferente, entonces me parece que es bueno tolerar, cada quien tiene su vida y vive en su valle de la muerte. Sí, como para cerrar, ¿qué consejo le preguntas a la gente? Yo di el consejo al principio, que me pareció muy muy chévere, y lo reitero para las personas que se quedaron, tengo dos consejos muy buenos, a mí me han funcionado ambos, el primero, ponga unas metas a corto plazo, que sean la gasolina de las metas de largo plazo, dejen esa mierda del mapa de sueños, de que se van a comprar un Lamborghini, una Toyota, no, 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 no hagan eso, eso está mal, porque, pues obviamente ustedes van a llegar a un punto donde van a decir, uy mierda, comprarse una Toyota Bravo es difícil, mierda, toca sacar unos créditos, pagar unos intereses, hacer un poco de maromas, hijo de puta, no, no, hagan las metas a corto plazo, y esa meta de la Toyota ya háganla después de que ya tengan su primer carro, que no sea un carro nuevo así como yo quiero, es un segundazo más que sea, bueno, hijueputa, tener carro, el que sea, el que sea, lo que sea, sí, pero hágalo, pero que sea carro, eso es una meta a corto plazo, de unas, de unos dineros que se puedan sacar, está bien, porque esa, uy marica, si yo me compré este podrido, hijueputa, ya me puedo comprar uno nuevo, ya al menos ya tengo la base, eso, eso, marica, no se imaginan ustedes la felicidad tan arrecha, no se dejen opacar por los demás, ah no, pero se compró un hijueputa carro de segunda, a ver el suyo, ¿cuántos carros tiene? el que le dice eso, no tiene un carro, no tiene un hijueputa culo, se lo juro por Dios, se lo juro, entonces no se dejen abanar de la gente, hagan sus metas a corto plazo, un paseo, una cena, par, se vayan con la primera platica que se gane, pero que no sea la de pagar la pauta publicitaria, porque si no ahorita la gente empieza, hijueputa, Leonardo me dijo que me hubiera para el mejor restaurante de la ciudad, y para la pauta, no, no quedó, pero fuimos y hicimos nuestra primera meta, la pauta muy buena, la pauta muy buena, no, no, qué chima, mira, una meta lleve a su esposa, a su novio, a un restaurante, donde la comida sea cara, donde usted siempre quiso ir, porque también hay gente que no, ah, esa mierda, pagar comida cara, no, ¿pa qué? pues tendrán otros, otras, otras cosas que lo llenen, como por ejemplo, ir al cine, y pagar ese hijueputa combo, sin dolele, es que pagar 50 mil pesos por un combo, eso ya es un ocertro shipper exitoso, papi, ¿sí o no? Comprar crispetas de 50 mil, papi, sin que le duela, ah, esas son metas pequeñas, usted ya ha ido, sin de vela, sin pasar el tarjetazo de crédito, para pagar el hijueputa combo, cualquiera le duele, cualquiera le duele, entonces, ese es un consejo, eso es tan bonito, lo que decimos, mira aquí, me acordaste una situación, que yo le decía hace tiempo, mi esposa, por ejemplo, para mí ir al restaurante crepes, and waffles, en Cali, es como que, yo pasé por ahí, y me quiero comer ahí, para mí es un restaurante, que es un restaurante cualquiera, o sea, como que X, ¿sí me entendés? pero yo estaba ahí sentado, y yo miraba, en la mesa al lado, y yo vi una familia, celebrando el grado de su hija, en ese restaurante, entonces, es cuando vos cambias la perspectiva, lo que, para una persona es algo, del día a día, para otro es el, la aspiracional, y así sencillamente, entonces, como para uno, que cabrán ricos, para gastarse, no en dólares, no en ni mierda, y para no, facturar ellos, un montón de plata, entonces, y así arranca el ejercicio, entonces, usted va poniéndome esas metas, como dice Leo, que ya le parezcan, paisaje, que sean fáciles de llevar, fáciles de cumplir, sin ningún problema, y que supongo yo, que la vaina va a poner mucho mejor, me antegrapando el tiempo, que ir al restaurante este, yo por favor, me volvía a cobrarme la como, como si fuera, pues, no sé, me la comí, ya, hay gente que es corral, no es carísimo, no sé qué, verdad, ¿ves? ese tipo de cosas que, arranquen a ponerse esas metas, pero sobre todo, lo más importante para mí, en el valle de la muerte, y siempre se habla en cualquier cosa, es, es la mentalidad con la que yo afronto, en que, vea, un consejo que les doy, así una chimba, y siempre se lo doy a todo el mundo, es, cuando usted, esté en el valle de la muerte, es el momento de probar, cosas, porque usted no puede estar peor, si usted lo estáis vendiendo, pues, cambie la landing, cambie el color del botón, cambie el estilo de letra, cambie todo, cambie el marica, el modelo creativo, que el destroyer stopper es así, pues, hágalo asada, que el video arranca así, pues, te muñozlo así, o sea, pruebe lo que la puta gana, cuando esté en valle de la muerte, es el momento de probar, porque usted no puede estar peor, entonces, pruebe todo, yo allí he descubierto muchas estrategias, cuando he tenido ventas malas, digo, pues, marica, probemos esto, y vamos a probar, y nos va una chimba, entonces, ¿qué pasó? esa mentalidad de, como ya no puedo estar peor, pues, empiezo a probar, a probar, a probar cosas, a experimentar, y ahí viene, ¿qué? Encuentro soluciones muchas cosas, es un buen, es un buen consejo, ¿no? excelente consejo, excelente consejo, mi consejo para terminar, es simple y sencillo, no es obligación ser emprendedor, no es obligación ser exitoso, ¿sí? ¿sí? tenganlo por seguro, usted tiene, que saber, que para poder ser emprendedor, tendrá que en algún momento pasar por el valle de la muerte, si usted no quiere hacer eso, no es obligación, dejen de esa mierda, de que para usted poder ser feliz en la vida, tiene que ser emprendedor, y si usted es empleado, es un arruinado, si usted es un empleado, está mal, si usted, sus expectativas de vida, son estar tranquilo, y vivir con lo mínimo, es mal, maligno, vago de mierda, no, papi, si usted quiere vivir una vida, de ser empleado, hágale, pues entonces no habrían empleado, y entonces si se acaban los empleados, entonces, ¿qué hacemos? Así que yo veo mucha gente, que está feliz siendo empleado, ganándose, viviendo el día a día, andando en bus, ¿sí? Pero llegan personas a meterle, usted anda en bus, es una mierda, es fracasado, es como gas andar en bus, usted come, esa hamburguesa de donde chunga, uy gas, gas baratos, ¿por qué tienen que meterle a la gente, que tiene que ser exitosa, para ser feliz? No hagan eso, ven un poco de gente, viviendo vidas de mierda, pensando que la vida es tener una camioneta, una Toyota, y mujeres operadas, y no, parce, se los pido, por favor, créame, si usted no tiene una mentalidad, para aguantarse los valles de la muerte, siga siendo empleado, que ahí está bien, está tranquilo, compra lo que puede comprar con su sueldo, vive donde puede vivir con su sueldo, come lo que puede comer con su sueldo, pero está tranquilo, no tiene que comprarse unos zapatos de un millón de pesos, porque con los zapatos de 70, 80 mil pesitos, está bien, sirven para lo mismo, ¿sí? Parce, tiene un carro, son más responsabilidades, pues va en bus, pues el bus lo lleva, donde lo va a llevar el carro, con la diferencia, pues que va con otras personas, pero si me entiendo, aténgase a las consecuencias, si usted quiere ser emprendedor, aténgase a las consecuencias, que lo que le viene es candela, problemas, rupturas familiares, desesperos, valle de la muerte, vómito, diarrea, pérdida del cabello, uy, lo que usted no se imagina, papi, esto es ser emprendedor, eso es un reto en este país, y en el mundo, me imagino, eso es una mierda, es un asco, pero la recompensa, si le va bien, y usted puede pilotearla, va a ser grande, va a ser hermosa, pero si no, papi, el fracaso va a ser tan tenaz, hueón, que de pronto no va a ser capaz de pararse de eso, no hay nada más hijueputa en la vida, que usted renunciar y echarle la madre al jefe, hijo de puta, me voy de acá, tome su hijo de puta, tome su delantal, asqueroso de mierda, tener que al mes ir a decirle, parce, será que hay camello, es que, usted debe entender que si, ah, no, que estaba haciendo drogshipping, no, que eso, mejor dicho, que se iba a ir a comprar la Toyota, no, jefe, la verdad, eso es bien difícil, yo tenía, con la liquidación que me dio, me la jume toda, se la regalé a meta, hijueputa, puta madre, marica, pero, estás tirando demasiado, demasiado, terror, hueón, yo que me disculpo en el contrario, es que no es fácil, porque es que la gente piensa que con el curso gratuito, ya, Toyota, y se derritieron la plata, parce, me escribieron por el interno en Instagram, se lo juro, hueón, me escribieron hoy, no es mentira, yo no necesito hacer sponsor de nada, leo, por favor, ayúdeme, se lo suplico, ayúdeme, ayúdeme, señora, qué pasó, una mujer, parce, estoy re quebrado, mire, me gasté 11 millones de pesos en pausa publicitaria, y no he vendido nada, 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 he vendido nada, me estafaron, 11 millones de pesos, se lo, no sé si es verdad, Marita, tengo las conversaciones ahí, se lo juro. Yo tengo gente que ha pagado 20 millones por una consultoría, por una mentoría, perdón, y me ha hecho un culo, le hago marca. Me robaron, me estafaron, tu, un mentor en Bucaramanga, no sé quién es, ni idea quién es, se lo juro, no voy a decir, porque ni siquiera me dijo ella quién es, Leonardo, yo le voy a pagar a usted para que, no le puedo pagar una consultoría, pero yo le pago para que me mire las campañas, es que es la campaña la que, y una vez le dije, uy, sí, claro, esa plata se perdió, sí, si usted está pensando que con la campaña publicitaria va a vender productos, ya, claro, ese mentor le dio duro, no, ¿cuáles consejos me da? no, enfoques en buscar un producto que venda, Dios mío, señor, no, en la campaña publicitaria, entonces, yo por eso digo eso, o sea, yo lo digo de pana de amistad, si usted no nació para ser emprendedor, no bregue, no bregue, porque esto es un camino bien duro, y usted mismo lo ha dicho, José, lo que pasa es que usted es un fresco, marica, me imagino que usted ha estado en las hijueputas garras del gavilán, que ha dicho, Dios mío, señor, ya no tengo, me toca dar nalga, para pagar, yo no, ¿de dónde? Pago con mi cuerpo, porque sí, y eso es verdad, dígame que no y verá, dígame si no ha estado usted, hay veces en un punto que dice, marica, no, se lo juro que no tengo para pagar, ¿no tengo? Marica, sí, claro que estaba en ese momento, que estaba en ese punto, pero al final siempre resuelvo, yo siempre resuelvo lo que sea, algo resuelvo. Entonces, usted es un emprendedor nato, papi, usted es un emprendedor nato. Así me demore, pero resuelvo. Usted es un emprendedor nato, papi, listo para la guerra del Vietnam, listo, pon el pecho. Yo sé que de alguna forma, papi, yo sé que este mes no vendí un culo, yo sé que el otro mes tendré que vender algo, marica, no puede ser que se haya acabado el negocio solo para mí, jamás, ¿sí o no? Eso es tener mentalidad de emprendedor, poder parar el pecho y decirle a la gente, venga, marica, présteme 5 millones para pagar la nómina, que yo eso, yo sé que el otro mes yo saco esa plata de donde sea, papi, pero yo no me toca pagarle a la gente, marica, pues la gente no tiene la culpa de que no se venda un culo, si se da cuenta, José, pero si su merced no está preparado para eso, no lo haga, no tiene necesidad, siga siendo empleado, sigase ganando su mínimo, su millón ochocientos, dos millón novecientos ochenta y tres mil con prestaciones, sesantías, todo eso y siga viviendo su estilo de vida, yo he visto empleados que toman todos los fines de semana, papi, no toman bucanans, pero me echan polaina, un litrón de cerveza y ahí toman todos y están bien, se ríen, todo eso, no necesitan, entonces yo llamo a eso, ojalá no vaya a ser para hate esto, yo eso lo siento desde el fondo de mi corazón, gracias a Dios este podcast es de nosotros, es infiltro, yo sé que va a haber mucha gente que es lo mismo que su vez, no le meta terror a la gente, pero no, es mejor que entren, como es, listos, que me bañaron, ah, no, yo sabía que me iban a bañar, ah, antes se habían demorado en bañarme, y yo de buenas, que no me bañaron a la primer semana, hijo de puta, o sea, ya es un logro, duré dos meses sin que me bañaron, ya tenía listas, tres cuentas publicitarias detrás ya farmeaditas, porque yo sabía que me iba a pasar eso, es que ya has aprendido, ya tienes callito, ah, bueno, ah, bueno, entonces, esa es, José, ojalá no se vaya a prestar para malos entendidos, porque lo viste ahí como que, leo, pero bueno, eso es lo que pienso, me parece que. No, viste fuerte, pero en realidad, o sea, lo que pasa es que, yo te decía yo que me disfrute el proceso, pues digamos que estamos, los dos, hay diferentes perfil de personas, de escenarios, cosas, y que se lo disfruta, el que no se cree, el que es, y otro, la, y si, eso es verdad, cada quien así, para mí, no hace con algo, es con alguito esa vaina, claro que también te puedes hacer en el camino, pero bueno, pero bueno, no me gustó, me gustó el tema de hoy, porque tiene mucho que ver comentaría también, y en el tema de la mentalidad me parece, me gusta mucho. Esperamos que nos dejen comentarios, y igual lo mismo, si piensan que está mal, si piensan que estamos equivocados, o yo estoy equivocado, vuelvo y les digo, yo no estudié nada del tema de mentalidad. Yo no me equivoco, según vos, si no, no, lo mismo, si José piensan que José lo que dice, no está, no está bien, pues para eso estamos, y esperamos que, que les sirva de mucho, sé que a muchas personas les va a servir, porque es la realidad, no estamos diciendo nada, que esté fuera de la realidad, si usted, como le digo, si usted, puede sortear todo, uy, las recompensas van a ser hermosas, hermosas, amigos. Sí, entonces pues sí, mi querido Leo, mi querido público, amigos, amigas, todos, denle sus comentarios, suscríbanse, síganos, bla, 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 ahí está nuestro Instagram, toda la vaina, vemos, y, en la próxima podcast nos vemos. ¡Huevos! ¡Chao!